Estás en su mar, ya no lo violaré Entre otros, tantos más Estás en su malla del aire Entre tantos, otros más Aunque no hables Yo te construyo Una memoria Para el silencio ¿Qué se supone que haya ahora? Rescata en tus manos Pero haya la vida Aunque te amables Yo te imagino ¿Cómo cruza el hombro? Si es lo que merece ¿Cómo cruza el hombro? ¿Qué es lo que no haré? ¿Qué es lo que más te imagino? ¿Qué es lo que más te imagino? Vieron tus pedazos, amor yo en tus huesos, de por lo que me siento Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video